¿Cuál fue tu experiencia en el primer día? Fue muy nervioso porque es una nueva instancia de mi vida que por un principio no tenía las ganas de arrancar por el miedo, pero me arriesgué y decidí darle una oportunidad a esta nueva oportunidad. El ingreso a la universidad fue bastante movidito, fue tener amigos nuevos, ha sido una experiencia bastante linda. Fue todo un mundo nuevo, digamos, porque era muy grande, todos los lugares que no conocías, me perdí. Al principio fue medio dificultoso porque no encontraba las aulas ni nada de eso y de a poco con el tiempo como que fui adaptándome. Fue y al principio siempre llegaba tarde, siempre 15 minutos tarde llegaba, hasta que bueno ya uno se empieza a acomodar. Siempre que hay dudas se consulta en el centro de estudiantes y ahora que no conozco, que no sé dónde está, pabellón, pregunto, consulto, voy y me acompañan. Siento que es un grupo bastante unido, son muy contenedores también, tratamos de ayudarnos todo el tiempo. Entre todos nos juntamos a estudiar, incluso siendo que nos conocemos hace una semana, ya tenemos grupos de estudio, hablamos mucho por los grupos de WhatsApp. Me siento re bien, ahora con los profes como que tenemos más, interactuamos más, la carrera me está gustando mucho. La mejor de las ondas con los profesores, son muy buenos, muy profesionales. También el hecho de hacernos amigos, compañeros en la carrera y más con teniendo amigos con los que venimos del secundario y en la vida cotidiana. Es muy lindo convivir con gente nueva y gente con la que ya conocemos.